INICIANDO GRABACIÓN BONUS TRACK INICIANDO GRABACIÓN VAMOS A HACER UN BONUS TRACK TIEMPO EXTRA ESTO PARA YOUTUBE SEGURAMENTE VA PARA YOUTUBE ES UN EXTRA UN EXTRA DE DE LA PARTICIPACIÓN DE SARAI Puedes seguir con lo que me estabas contando no, que digo que de vez en cuando uno encuentra alguna película que si bien a lo mejor al completo no es pues eso 100% perfecta pero si que hay alguna parte que dices oye, esto si que no lo había visto yo antes en cine o esto si me ha sorprendido gratamente y te digo, últimamente estoy viendo muchísimas pelis nuevas que yo, bueno pues no les he querido dar una oportunidad porque sabía perfectamente lo que me iba a enfrentar y en efecto ha sido así muchas de ellas han sido como un tedio y además como soy una obsesiva compulsiva he tenido que terminar de verlas a pesar de saber que son una porquería pero hay otras que son buenas y está bien ¿tú eres de esas personas que se van al cine y si no le gusta se van? ¿o dices coño ya he pagado la entrada me quedo? yo termino pero eso me pasa con los libros también yo estoy leyendo un libro aunque me parezca un martirio lo termino bueno es que un libro es más fácil dejarlo es decir por eso te digo que al final una película buena está masticada la estás viendo estás sentado estás cómodo pero un libro requiere un compromiso cuando lo estás leyendo y muchas veces como hay una parte de mí que quiere estar dispuesta a sorprenderse ¿no? y entonces piensa a lo mejor todo esto previa del libro es lo que le falla y lo bueno viene ahora ya y por norma general no sucede ¿vale? o sea esto lo quiero dejar claro sí es que es una de las putadas de ser escritor yo creo que tienes que enganchar al lector capítulo sí capítulo también porque es que si no también puede suceder que de pronto a lo mejor no te encaje un personaje pero sí la historia o que la historia no te guste pero te emocionen los personajes pueden suceder miles de cosas pero cuando se dan las dos o sea cuando se produce la empatía máxima por los personajes y que la historia te tiene atrapado es mágico es un es una sensación que como lector es indescriptible no hay nada más ningún otro arte que te fascine tanto como como encajar con un libro como conectar con un libro o sea puede pasarte con la música con alguna pero a nivel más bien abstracto también ¿no? pero con un libro es algo casi tangible tú lo estás visualizando es una conexión diferente está dentro de la historia ¿no? y con películas si están bien hechas pues puede suceder que la historia te toque y demás pero con el libro está demostrado que si estás concentrado la lectura ya puede haber fuera un cataclismo que no no te va a sacar de tu historia ¿no? a mí me pasa no sé si a ti te pasa también es que es empezar un libro y igual te pasas ocho horas leyendo o sea que te lo quieres terminar sí a mí tengo que ser sincera eso solo me ha pasado con novelas concretas lo de tener hasta que obligarme a parar para poder disfrutar del libro ¿sabes? y no terminarlo tan pronto porque me da mucho coraje terminar un libro bueno pronto pero yo no soy no soy lectora maratoniana o sea yo le dedico un tiempo concreto a la lectura también puede ser que como paso tantas horas delante de las letras escribiendo cuando leo soy más de dosificar ¿no? y leo bastante leo muchísimo el año pasado me leí setenta y pico libros el año anterior ochenta y tres me molestó bastante no leer no superar mi récord el año pasado ¿cómo? pero bueno por falta de tiempo y demás no pude hacerlo y leo bastante pero leo a una velocidad me voy leyendo varios libros a la vez también y lo hago con mucha tranquilidad no me obsesiono con terminar un libro tengo que terminar estos dos libros esta semana ¿has dicho setenta libros? el año pasado fueron setenta y cuatro creo pero ¿de estos de mil páginas o no? algunos tenían mil páginas otras quinientas otros doscientos hostia pero tú que eres como un ciborg no yo leo todos los días leo ya hombre pero hostia setenta y pico libros son muchos no creas mi compañero de negromates literarios el año pasado se leyó ciento y poco ciento y algo no recuerdo ahora el pico no lo recuerdo pero sí superó el centenar yo ya no llego a tanto o sea quiero decir si tú dedicas una hora diaria a leer y dedicas seis a escribir llega un momento en que estás saturado con las letras normal si luego le dedicas otras dos horas a contestar mensajes en redes o lo que sea a leer textos de otros compañeros o muchas cosas pues ya estás una jornada entera para las letras le debe pasar a Nacho Vidal supongo ¿no? si llega a casa y cariño hazme el amor pues la verdad que vengo reventado ¿no? hostia tío creo que muy fuerte setenta y pico de libros hay días que puedes invertir más tiempo en leer igual no estás tan inspirado para escribir y lo inviertes en leer entonces bueno yo sí y a ochenta y tres me leí el anterior y en la juventud mía yo podía leer creo que el máximo que he leído yo han sido ochenta y siete libros madre de Dios ese es mi récord máximo o sea tú debes tener un 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 Netflix de libros porque vaya no no creas o sea entre los libros que tengo en versión digital que están ahí esperándome porque son libros de compañeros gente que ha publicado el año pasado todavía estoy leyendo libros han publicado compañeros el año pasado sabes que yo estoy haciendo cuentas con los dedos y cuatro libros me salen a ochenta y pico de euros si hago la multiplicación primero piensa yo no me los compro todos de tapadura vale segundo me los compro en segunda mano la mayoría de los libros vale tengo muchos libros en colección personal que no he leído que son libros antiguos sí y luego tengo libros sí a mí me gustan los libros físicos pero también tengo muchísimos libros en versión digital y claro en versión digital están mucho más económicos son más accesibles es que yo he visto aquí que en Amazon hay una cosa de el Kindle Unlimited eso es como lo que tú decías es como una especie de Netflix pero de libros que tiene la plataforma entonces todos los libros que están apuntados acá al Kindle Unlimited tú como usuario si has pagado la cuota mensual puedes acceder a todos esos libros sin límite lo único que esto me produce sensaciones contradictorias porque yo por ejemplo a mí me gusta tener los físicos o sea que no es porque o sea que en parte porque eres tú y hostia salve ahí tío con tapadura ¿sabes? pero que de otros autores me gusta tenerlos y tenerlos físicos aunque no me los firmen en la vida porque yo no creo que el señor Martin en su casa jugando si no termina la saga imagínate me los firme pero me gusta tenerlos físicos yo reconozco que también soy así de hecho me compré me dio una venada hace tres años Old School ¿eh? ¿perdona? Old School vieja escuela vieja escuela me compré una tanda de libros de Stephen King en tapa dura que los estaban vendiendo a dos euros por libro de segunda mano ah de segunda mano segunda mano es que a mí la segunda mano están muy bien ¿no te has encontrado nada por dentro del libro? me he encontrado alguna vez bueno te encuentras cosas me encontré una vez un carnet de gimnasio hostia una fotografía así de tipo carnet he encontrado dedicatorias por ejemplo a Marta mi gran amor ese tipo de cosas y dices tú mira lo que hizo Marta con el libro ¿sabes? Marta lo vendió venderlo o sea no encontrarme yo que sé 500 euros dentro de un libro ¿sabes? no, no no, eso no no, pero yo me refería a si te has encontrado dentro cosas como manchas o cosas no, por el momento no sí que me encuentro alguno rayado con lápiz y he tenido que borrarlo pero vamos no ha sido tampoco eso me pasó con el de el hombre que fue jueves de Chesterton que es un librazo por cierto y venía así como si un niño pequeño hubiera cogido un lápiz y hubiera pintado algunas páginas y claro como era lápiz pues lo pude borrar ¿alguna flor te has encontrado dentro? sí sí lo típico que se hace ¿no? de poner la rosa dentro para que no sé para qué yo tampoco lo comprendo pero bueno manías humanas ¿no? vamos a hacerle un poco de caso al chat dice Sergio Peña ¿tan rápido se pasó otra hora? pues sí la verdad es que se ha pasado volando dice Mónica ¿hay libros que enganchan y los terminas en dos días? sí qué bárbara setenta y pico libros no sé si se refiere a qué bárbara de haberlos ido a comprar o de haberlos leído yo creo que es lo segundo y Sergio termina diciendo debe haber salido muy barato esos setenta libros pero es que ya te digo la mayoría son también mira mi padre la última vez que vino a casa me trajo una colección que él tiene allí de clásicos literarios y son libros que siempre he querido leer que los ha tenido mi familia desde hace un porrón de tiempo y tengo muchos de esos libros pendientes entonces a lo mejor si tengo cincuenta libros de esos igual solo me he leído treinta ¿sabes? y el resto me los voy leyendo me voy leyendo uno de vez en cuando me pasa lo mismo ¿cómo? perdona me pasa lo mismo claro he heredado libros de mi padre mi abuelo y tal y los tengo pendientes y los voy alternando con otras lecturas tengo por ejemplo la colección esa de Seis Barral que tú dices que es una enciclopedia ¿te acuerdas? cuando salía en el Club de los Papi Sapiens me decías que tengo la enciclopedia detrás bueno sí correcto pues esos son clásicos literarios vale no es enciclopedia y de ahí pues una de las baldas me la he leído entera pero tengo otra otra balda y media de libros que aún tengo pendientes tengo libros pendientes de Salman Rushdie tengo libros pendientes de Stephen King tengo libros pendientes de Douglas Preston libros pendientes de Julio Bernet ¿sabes? entonces siempre tengo algún libro al que acceder pero aparte luego a lo mejor hay uno que sale en versiones digitales me lo compro y si tú por ejemplo te compras al mes no sé cuatro o cinco libros digitales es como si te estos de los que son baratos evidentemente porque los hay que valen como un libro físico prácticamente yo tampoco sinceramente a mí me parece además un robo de cara al usuario pero los libros que yo me suelo comprar en formato digital no se exceden de los tres euros por norma general a lo mejor hay alguno que vale cinco bueno pero yo no no hago un gran gasto de libros realmente si hay algún libro en una de estas plataformas de segunda mano que me gusta que llevo tiempo queriendo leer y el estado del libro es aceptable me lo compro digamos me lo compro por dos euros tres euros no más si tengo libros nuevos son normalmente regalos ah si hay gente que me hace regalos de libros porque saben que me gusta mucho leer Bobby Flynn él me ha regalado alguno de Valdemar Gótica además pero por ejemplo tengo unas amigas que estas navidades me regalaron cada uno cada uno un libro y fue una sorpresa muy irata porque no me lo esperaba la verdad me regalaron Hideout el manga de Kakisaki Kakisaki se llama no sé no caigo ahora es erótico festivo Masasumi Kakisaki y me regalaron también el el bosque de sauces de Tony Durance quiero decir que siempre hay alguna cosa que que acabo alcanzando en lectura porque la gente ya me conoce y eso es lo que me regala entonces vas acumulando libros no es que te gastes en un año la correspondiente cifra de 70 libros sino que tú vas a ir acumulando cada año vas leyendo cosas que tienes pendientes eso es la vida amiga mía la vida a no ser que seas budista zen minimalista la vida vas acumulando cosas yo ya creo lo único que acumulo son libros pues yo te digo mejor que no hagas mudanzas porque es un rollo para mover yo me acuerdo que metí una caja además me flipé ya sabes que voy contando con los dedos y no pensé y me compré una caja enorme ¿sabes? para mudanza digo la caja la más grande ¿no? como pensando así ahorro en viajes vaya gilipollas porque la llené de libros y no había cojones de mover esa caja que tuve que hacer varias cajitas más pequeñas porque los libros pesan es papel es papel el papel es árbol levanta un trozo de tronco me llegaron a mí la tanda última esta del laberinto de la araña para ponerlos en venta y casi no pude subir la caja que me llegó como que tanda pero ¿pones a la venta dónde? yo los vendo también por mi cuenta ¿hacer mercadillos de libros? no los vendo como si fuera online tú me haces el pedido y te lo vendo hostia ¿tienes página web? no lo hago todo por redes sociales yo tengo página web pero no los vendo por página web vale vale a los usuarios que están suscritos a mi newsletter que por cierto es gratis pueden hacerlo sin ningún problema todos los meses les llega un relato nuevo relato inédito y exclusivo para los usuarios de la newsletter y aparte por esa vía también se pueden hacer pedidos espérate tu página web es salay salayramírezweb.com ah salayramírezweb a punto com va hostia ah a ver voy a voy a hacer una cosa aquí es que tú claro es que tú no estás viendo el directo pero es que en el directo también voy enseñando cosas onda me iba a cambiar lo ha hecho Bobby Flynn esto sí hostia es una currada hombre qué calidad libros ah pensaba que podías poner música también porque como también hay un disco por ahí maravilloso into my soul recomendadísimo no sé si se puede adquirir o no todavía ni idea pero es una maravilla de disco vale libros uno dos tres cuatro cinco seis aquí hay siete esto hay que actualizarlo hay siete de once faltaría pero creo que es en función de cuando vas clicando en algunos te salen otros de todas maneras sí que es verdad que hace falta actualizar con el último y aquí me sale interrordumbre uno dos y tres mira estaba mezclando el libro estaba poniendo interrordumbre con la navidad y no no tiene nada que ver vale esto va va cambiando me encanta el rayo de fondo este cambia o no cambia esto ahora ahora no cambia antes ha cambiado ahora ya no cambia da igual vale Sarai bonita foto por cierto un poco misteriosa ahora estoy pero no estoy ¿sabes? hola mira me asomo por aquí muy bien muy bien vale vale la biografía libros de la autora ahí es donde quería llegar yo vale están las portadas nuevas tus próximos libros ¿les cambiarás la portada o no lo sabes? no no creo no lo sabes vale tenemos aquí todos los libritos vale si clicas se pueden comprar ¿no? creo que sí vale entonces pero tú haces los envíos tú sí yo también hago vale yo hago envíos también por mi cuenta vale vale redes sociales muy bien esto del twitter lo tienes que cambiar y poner la x yo lo hice bueno si te soy sincera no utilizo para nada twitter o sea es la única es la red que ha abandonado no yo la tengo por tener pero es que no la uso ¿sabes? no estoy a tope con instagram y con facebook a veces hago algo en streets pero nada ¿sabes? la verdad es que casi nada es que no puedo con todo o sea yo no no sé cómo lo hace la gente pero yo no puedo con todo ¿cómo lo hacen? pues contratando gente que se lo lleva muy bien pues yo físicamente no puedo o sea que no te lo digo si yo cuando saqué el disco me acuerdo que estuve súper metido y acabé esta la polla y dije esto no es para mí porque no podía más o sea de llevar redes sociales de que para sacar un disco tela eh también sí o sea la cantidad de dudas y de historias y que dices para volverse loco sí 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 hacerlo uno mismo o sea si lo haces por la discográfica de puta madre pero si lo haces tú te mueres que al final te lo tienes que montar todo tú es un rollo es lo que decía la página web estoy enseñando para que lo sepas estoy enseñando en mi página web también tengo eh y ves aquí el icono de twitter lo cambié y puse la x me parecía curioso se lo tendría que decir a a Bobby Flynn que lo haga sí sí que por cierto ahora hablando de esto eh tú ¿tú sigues todavía con aquello? ¿qué es aquello? ¿con los papi sapiens? sí eh no eh a ver lo tengo ahí parado me gustaría regresar en algún momento pero es que de verdad te lo digo o sea físicamente no puedo más no puedo más tío entre los libros que estoy escribiendo el blog eh las redes sociales los dos podcasts en los que colaboro eh es que no no te da la vida no puedo más las lecturas los análisis de libros es que es que documentarme para los podcasts porque hago contenido en cada uno ¿sabes? y llega un momento en que ya no es que es eso no puedes físicamente no puedes más por mucho que quieras hacerlo o sea para eso también tienes que estar tú a nivel anímico por el tema de los personajes ¿no? por el tema de los de los vampiros pues tienes que estar alegre ¿no? y tienes que estar descansado ¿sabes? normal normal yo puedo hablar como quiera pero ellos tienen que tener un tono ¿sabes? sí sí ay qué bueno es que ahora estoy flipando porque mirando por mi web para comprar el disco físico mío estoy viendo que la página con la que yo colaboraba que era Rocantipo me pone que este producto ya no está disponible y nadie me ha avisado ni me han dicho nada sí sí ah bienvenido al mundo de los distribuidores sí con mi disco sucedió lo mismo o sea ahora me va a tocar a mí venderlo yo por mi cuenta pero claro ¿tú cómo lo haces? o sea ¿por qué no pongas la dirección de tu casa? haciéndolo ya bien bueno ya me lo explicarás en diferido hostia claro porque tú como vendedor tienes que poner una dirección ¿no? de empresa no te queda otro remedio sí claro no vas a poner tu casa puedes tener por ejemplo un apartado de correo pero eso lo pagas cada año hombre claro tienes que pagarlo todo se tiene que pagar en este mundo ya te lo cuento luego ya me lo cuentas en diferido bueno maravilloso oye ya para terminar porque tienes cosas que hacer supongo sí más que nada cenar más que nada no es que somos mayores ya no podemos cenar muy tarde sabes ese tipo de cosas es que a mí me faltan horas tío de verdad te lo digo algo que quieras tú decir en este bonus time a la gente algo que quieras tú es que llevamos ¿cuánto llevamos? 21 minutos de este bonus time 2 horas 24 llevamos nos pasa siempre desde que hemos empezado me refiero madre mía qué barbaridad quieres decir algo porque esto a ver sí aquí en Twitch hay poca gente ahora pero esto lo va a ver más gente luego en diferido que estoy pensando yo de hacer un relleno o algo al final y meterlo igualmente como un bonus sí o directamente te puedes ahorrar esta parte también también podría ser algo que quieras decir a la gente sobre ti sobre tus proyectos no no simplemente que no simplemente que muchas gracias por la paciencia por aguantarnos y que no me lo he pasado súper bien como siempre gracias por tu amistad porque aparte de ser familia también somos amigos y quizá nos ha faltado hablar algo de las últimas polémicas con el Benidorm Fest y todo esto hombre porque yo soy muy eurofan vale ya podremos hablar en otro momento de esto pues sí pero sí ha sido este año bastante curioso el tema del del certamen es que si hubiera dicho soy una fresca no pero no creo que el término sea el problema yo es que sinceramente pienso que a lo mejor como propuesta hay que estudiar bien las propuestas porque no es un público español el que nos va a ver es un público que espera de nosotros otras cosas y y no sé veremos ¿no? veremos yo que no me pierdo el festival nunca tú crees como un servidor y no porque lo conozcamos pero que tendría que haber ido Jorge sí con honestidad lo digo yo siento que la propuesta de Jorge era muy completa y llena de pasión y de arte ¿no? estuvo estuvo impecable es que yo te digo mi pareja de ahora actual que no lo conoce de nada y dice que ella que es muy eurofan debería debería haber ido él bajo mi punto de vista también tampoco sabemos exactamente cuáles son las tendencias a lo mejor de este año o lo que sea pero si tenemos que ceñirnos a la calidad de la actuación y a la energía proyectada y todas estas cosas ¿no? yo creo que Jorge estuvo de 10 pero bueno ya se verá ¿no? sí hay que dar un bote de confianza también a la gente porque son artistas y cada artista tiene su su aquel ¿no? como canción no me parece un mal tema sinceramente también lo digo es que soy muy viejoven y a mí los términos los términos es que no veo a niños en el cole cantando eso la verdad es que los niños no deberían ver eso tampoco bueno pues lo van a ver lo van a ver de todas maneras creo que si uno hace un análisis de lo que dice la letra de la canción no que sí eso me pasó a mí que me comentaron ¿no? de que no es que es un mensaje y tal sí pero lo tú primero que escuchas fuera de contexto te choca claro creo que también es el propósito ¿no? o sea es decir que de pronto sacudir ahí yo te digo mi punto de vista es que en un certamen de estas características quizá la reivindicación es un tema aparte ¿no? igual que no se habla o no se debería hablar de política ¿no? en un en un festival como este que ellos mismos lo dicen que no no se permiten los términos políticos a nivel ideológico también hay normas en el festival solo que últimamente no no lo aplican ¿no? yo abogo por la libertad me parece que está bien que cada uno exprese lo que quiera y como quiera que ahora a lo mejor a mí como propuesta me hubiera gustado más un espectáculo como el de Jorge sí, sí por supuesto de hecho me parece que hay muchísimo trabajo detrás de la puesta en escena de Jorge y que podríamos haber quedado en o sea esa es mi percepción ¿vale? que podríamos haber quedado en un lugar bastante alto de la tabla pero quién sabe ¿no? o sea yo no tengo nada en contra de nadie ¿sabes? de pronto nos sorprendes así que ya veremos ¿no? también hay que ver cuáles son las otras propuestas de los demás países y demás ¿no? también y como todavía no están todas pues hay que ir esperando un poco pero nada me imagino que ya en breve tendrán que estar todas porque mayo está como quien dice a la vuelta a la esquina ¿sabes? pues sí entonces bueno pues querido ya bien que a Mónica le ha gustado mucho conocerte un poco más y a mí estar aquí con ella también un beso para todos los presentes estoy muy contento de que hayas venido aquí a hablar de tu libro además no he estado sola he estado con el gato todo el tiempo maravilloso con mi querido Cornelius yo no lo conozco ese gato es un personal mándame una foto cuando puedas y nada que gracias por haber venido y que oye cuando sigas sacando más cosas claro y no hace falta que sea por un libro o sea puede ser por cualquier cosa tú cuando te apetezca me dices vamos a charlar un poquillo y joder es súper interesante y me encanta me encanta me encanta que majísimo eres de venta es que ya te digo yo vi lo del laberinto Lara ya digo esta tiene que venir a hablar del libro pero ya pero ya que no soy nadie y la repercusión igual es mínima pero oye todo lo que pueda ayudar pero y por qué dices que no eres nadie es que no entiendo que no soy nadie soy un matado pero eres mira lo de matado es una palabra es que es una palabra que a mí me encanta la palabra matado entonces siento como debilidad por esa palabra pero es que ahora no sé qué foto mandaste del gato que lo tengo por aquí no sé si es que casi todas las fotos que tengo de él son durmiendo y parece que tengo un muñeco sabes en vez de un gato bueno pues igual me sirve es para hacerme una idea es que no sé ni de qué color es o sea que es naranja clarito a ver definitivamente voy a colgar esto como el episodio 10 sí porque es que llevamos casi como un capítulo madre mía pero como se nos puede ir tanto de la castaña sí tía porque nos lo pasamos bien es que es la relatividad te lo pasas bien el tiempo pasa volando eso es verdad un abrazo Sara y dice Sergio bueno un abrazo para todos pues nada que os vaya bonito y vamos a detener la transmisión en breve tres dos nos ponemos en estado de shock y nos vemos pronto señores señoras gracias por haber estado aquí un besito y hasta luego despídete Saray chao chao detener transmisión adiós un saludo para todos los fans adiós adiós gracias gracias